hola chavos chavos de youtube cuesta es proxtend bastante bien estamos aquí en un nuevo video en una nueva reacción para el canal en esta ocasión vamos a reaccionar a tinder en la vida real el alexis contra 20 womens me esperé no vi el video con nadie para reaccionarlo tener la reacción aquí en el canal porque el alexis es una joya espero conocerte pronto en persona alexis la neta ojalá vengas un día acá a ciudad de méxico aquí tienes tu casa hermano la neta si te quiero conocer en persona espero se pueda dar pronto la oportunidad la net estaría muy chingón y pues no voy a decir nada más vamos a ver el video que genera me estoy intrigado de qué van a hacer el día de hoy el gran alexis estará compitiendo por el amor de 20 mujeres diferentes en un nuevo tinder en la vida real estas chicas estarán pasando una a una y alexis le gusta o no habrán varias rondas en las que se irán eliminando más y más mujeres hasta que quede con la mujer de su vida por cierto chavales os recuerdo que el canal de la one coin ya tiene más de 300 mil suscriptores mi canal principal tiene 400 mil así que ya se la saben de suscríbanse y suscríbanse al ate para que nunca me alcancen jajajaja con quién andas hablando yo nada es como alex marín ya adopté la personalidad es que yo le estoy enseñando si sabes lo que vas a hacer que me trajeron unas baby mamas voy a dar un buen show ahorita vengo a la segunda ronda porque lo voy a silenciar te imaginas nos desmuteamos y empezamos a hacer hola hola como te llamas danay estudiante de ingeniería industrial ah vas en la uni si porque eso es una pérdida de tiempo porque me gusta me agrada estoy calando si vas tú vas yo creo que lo hizo bien hola hola como te llamas me llamo aremi arepa 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 arec o cualquier otra cosa te voy a decir arec a ver qué planes tienes a futuros a ver cuéntame un poquito tengo ganas de estudiar gastronomía y sobre todo viajar lo de la panza no o sea tipo gastronomía pastelitos si lo dijo en serio verdad no me dijiste tienes 18 a la verga ok tú para que los dos están cerca de la misma edad con pinche familia si parece que tiene dos familias y las gestión no puedo ver a ninguna todas están muy hermosas dice güey se parece al y train con esa marca de raya al lado hola como te llamas who are you casandra bro la verdad ella está por favor respeta a la puchín y casandra consejo con dale la igua y ya no preguntes a la verga a qué te dedicas pues estoy estudiando ahorita tengo carrera en administración si le da dislike se termina el vídeo güey yo de chiquito pensaba que administración era como los que se encargan de mandar m&m a las tiendas cuántos años tienes no me dijiste de cuántos me veo ya empezamos te ves de unos no sé estudia administración cabrón porque se está portando como cool güey acá me entiendo está bien te ves más joven pues ok tú vas pásale sí lo hice ya la armaste güey no te preocupes mamón como si le estuviera haciendo un favor a cabrón como te llamas así sabes cómo me llamo yo alexis ay güey vino preparado a la camisa eso qué bonita voz por cierto lo dicen mucho de locución cuántos años tienes 19 a qué te dedicas soy actriz ahora de cine o a la máscara principalmente teatro pero sí he hecho sí ok tú vas tú haces todo oye pues para quién le va a decir que no esté cabrón a la verga güey desde aquí se ve su el tamaño de su cruz güey es que me da risa a ti te dan risa cosas muy raras la risa su cristianidad que sea católico hola hola cómo estás muy bien segura no me estás mintiendo no quiero empezar con mentiras esto siento que alexis en cualquier momento va a hacer qué te dedicas dibujo furros a huevo si se gana chido mujer emprendedora lo va a mantener ok tú vas exacto ya está emocionando este güey y no quiere perder nada háblenle háblenle díganle oye tienes que eliminar a alguien una intervención güey me colgó porque nos cuelgas güey a ver dime rápido qué pasó ahí viene una mamá es que tienes que eliminar alguna güey porque le estás dando like a todas güey va ya la próxima morena va afuera hola cómo te llamas dana y tú cómo te llamas yo me llamo a ley a no me conoces no no sé quién eres ok primero red flag préstame tu manita a ver es como más tengo malas noticias tú te vas para afuera mami lo siento por qué pero ella no yo no voy a aceptar a alguien más grande que yo todo mundo es más blanco y la chava se fue roja yo voy a consolar a mí como te llamas muy bien niquito niqui sí como nicole ajá soy fan sabes hacer esto sí a ver pero con ancianos no fuera fuera que me estás trayendo paco chichita oh hola cómo estás hola bien y tú bien bien ando chido perdóname está lloviendo no amiga de dónde eres de paula y yo de dónde me veo como de sudáfrica de cuba un poquito no sé cómo decirte esto pero te vas por allá no me dicen cubano así de grapo se ardió güey de qué estás hablando ok te pues yo voy a pensar es que se rompió el personaje güey nunca le habían llamado cubano en su cara estaría vergas que le digan de que se tape los ojos así y sales corriendo y le tiras le das un beso va yo no como te llamas fernanda a qué te dedicas y en mi rato libre pues limpio baños a huevo de dónde pues si quieres por limpiar de tu casa no pasa nada si yo me quedo qué opinarías de mí qué pensarías de mí pues es normal no todos cagamos si no puedes limpiarte si estás muy cansado lo que sea te puede ayudar no pasa nada puede ser honesto conmigo tú vas para allá bien o sea sí pues sí ganaste le dio pero en el fondo si le dio asco la vida azucaraguy es que está raro que no te veas pero el amor es el asco y hacerlo aún así comer culo mi especialidad ahora lo voy a esperar hermanos se cree del team rock es como los tíos arriba de su pancita hola tú hola como te llamas edad soy nao tengo 19 años y se está bien a ver qué te dedicas soy cantante de una banda de rock en español ay pensé que como julio nalvares te quieres echar algo nada más algo así cortito me quieren agitar me incitan a gritar soy como una roca palabras no me tocan la venta de un volcán que pronto va a estallar no quiero estar tranquilo es mi situación una desolación bien bien ok tu paz y como mía para el otro lado se cree michael jackson me gusta esa vibra lo único es que siento que ha dejado pasar como a 10 viejas es que todo le gusta se entiende las mujeres son hermosas hola no las puedo ver pero quiero una peda hermano está ligándose a las que ya eliminó ya las oyente a las lolis chavales estoy ganando hola como te llamas me llamo sarah y tú cuantos años tienes de cuantos me veo no mames otro pues es de unos 15 tengo 22 de cuantos me veo que básico te gustan los corridos que lo dice soy más como de pop y así pero sí como justin bieber no pop en español te puede salir pero sí sí me gustan como justin bieber no pop en español te puede salir le está oliendo por dentro le duele y se va tu espérate a ti te conozco de un lado como te llamas noemi noemi sí sí cierto huevo sí me acuerdo también me acuerdo de ti ah ya has de soñar conmigo cabrona no pa qué te haces tú a ver te gustan los corridos tumbados sí o no acabo de eliminar a alguien por decirlo mal no me gustan los boleros y me gusta mucho los ritmos latinos como de salón salsa bachata ah huevo no mames le mama ese huey eso cuál es el tuyo corridos tumbados te lo voy a dejar pasar por ahorita porque respondiste bachata ok tú vas es que es bachata güey es que es bachata güey no puedes decir que no así que tiene que hacer chavas es mírense por favor oh puedes ponerte ahí muchos thank you cómo te llamas bien julieta parece como tristeza no fuiste elegí un Hulk o ese elegí la verdad es que no estuve dentro de ninguna así que yo diga uy pero te sabes momos sí ok dime una horita rápido tiene cinco segundos uno dos tres cuatro fuera oh mil lentes de contacto si la salvó güey la salvó la salvó güey la salvó güey si es God es God es God no como el pendejo de Marco que siempre dice hola que hace cuando le pregunto lo mismo es que hola que hace no es un momo hola hola como te llamas ruby ah soy muy fan de One Direction yo los conocí por ahí Carly ah ok este como que se sacó honda soy bailarina no mames neta de que valet y no te huelen los pies pues sí pero gajes del oficio te vas no no wey pégale pégale al puto yo no pedí ser esto hola hola como estas que te pasa bien huelo rico o huelo feo primero que nada no hueles muy rico si a ver tú no como te explico que yo vengo así ese de arte dramático entonces ahí huelen raro o lo rechazo que viene de la chamba y no quiere que la huelen me puedes esperar a la parte de allá verga como por allá sí para allá no se ha salido porque te descalifique puedes ir para oh sí perdón es que yo no puedo ver está bien mira para qué le sirve esa cruz si va a andar así de diablo no lo está haciendo bien a la verga sí sí yo también estoy orgulloso de él se metió un perro no mames esa mujer quien es wey está preciosísima la verga no acaba de suceder esto la verga creí que fue una mujer eh creí que fue una mujer cien por cien que putas madres acaba de pasar no quiero nada de papeleo del asunto en esta segunda fase el alexis tendrá citas uno a uno con todas las chicas restantes es un genio este wey es un maldito genio o si no le gustan y quedan eliminadas pero hay una sorpresa y es que nosotros tenemos un teléfono con contacto directo con alexis y estaremos diciéndole todo el rato que tiene que hacer nuestro objetivo sabotear sus citas o quizás ayudarlo veamos qué pasa ok que interesante y un alexis se me juntó el ganado bro ahora mismo no sé si hay alguna que se arrepiente de estar aquí en el caso de que si os arrepintáis es el momento de que se salgan a ver a ver a ver sí ya quedó el chalán con sus nueve viejas ahora sí ya nos vamos a quedar en llamada pero nos vamos a mutear solo nos vamos a desmutear cuando te querramos decir algo va oh tienes esquizofrenia bro voy hola como estas siéntate toma asiento estas en tu casa tienes algo que decirme ahorita si ya que estas aquí yo no vine a ganar no que haces aquí si no hay que las otras piernas oh shit te tengo una pregunta interesante cual fue la mejor etapa de tu vida que tu digas ay wey a los 18 hice examen para entrar a la universidad no quedé entonces me fui a pachuca wey tu empiezas a decir que a ti te me encanta pachuca no pero yo soy muy gorda no no es cierto que tu has ido ahí te encanta ese lugar que a mi me encanta pachuca también yo tengo familia ahí de que es tu paste favorito eh tu paste favorito que es paste no tengo familia ahí hay una cosa que se llama shimbo es un pollo que se hace como bajo de la tierra o se entierran los pollos para como una semilla que salgan los pollos dile que tu le cocinarías un jimbo si yo te cocinaría un jimbo lo cocinamos juntos va estudia hora hora pasó a las semifinales pasó Paco pasó si pasó a las semifinales si lo hiciste wow pásale por allá hola estamos bien tu hey ponte muy romántico muy he don't give a fuck he don't give a fuck sentimental tengo una pregunta aquí contigo a ver que opinas de la kings league esto es sentimental ¿en serio? 100% necesario pudiste aprovecharme de mejor manera la verdad ¿cuál manera? pues hay más preguntas muchísimo más divertidas que eso ¿segura? si claro ok cada cuando ovulas así para ser más interesante si ok tú me lo pediste yo no voy a decir nada tú me lo pediste la tenía que componer ya descompuso más te quiero preguntar algo a ver pregúntame tú a mi ¿me gustan los perros? si últimamente si me gustan mucho entonces me acompañarías a pasear a mis perros ah yo pensé que para comer los perros fíjate que o sea no ya creo que es que yo pensé que era para comer los perros o sea dile dile ¿y qué opinas de este perro? y le enseñas tu culo ¿qué opinas de este perro? a ver modelamelo mejor porque fue divertido es como controlar a alguien esto es lo más divertido que he hecho en mi vida así te voy a gritar abre el baño abre el baño ya todo cerrado así que prepárate ok weah eso tenías que dejármelo a mí ya siguiente siguiente ya fue mucho pasaste sí como perdón disculpa a la próxima ponle tu cruz así cuando se esté sentando dile se te vería hermoso esto hola ¿cómo estás? se te vería hermoso esto un día ojalá te lo ganes escuché que ya estabas enseñando tu perro a otras algo que tengas que decir al respecto pues ¿qué te digo? dile espérame es que me entró una llamada importante espérame es que me entró una llamada importante Toromax si soy yo a ver ahorita te marco no es que ando con una muchachona así aguantame tantito a mí me gusta que me pongan atención eh pregúntale algo importante y luego te pones a ver el teléfono como si tu válida verga ¿qué es lo esencial que buscas en un nombre? que me ponga atención que decías perdón es que me desconcentré eso yo tengo un trastorno de no poner atención a veces Dios está envergada ese envergó que no juegue que me ponga atención que no tenga un trastorno de no poner atención remátala dile pero igual eres hermosa ¿sabes? pero igual eres hermosa ¿sabes? así que no pasa nada pero te tengo que eliminar mi hija perdón ¿sabes? si lo siento yo me apuglo pero bueno hola ¿cómo estás? bien emocionada por hablar contigo al grano ¿qué prefieres? morenos o güeritos? morenos no me gustan güeros oh dile que pareces Selena te pareces a Selena un chingo aunque si me lo han dicho pero creo que por el flequito ¿cuál crees que es tu animal espiritual? yo sería un chihuahua así de esos chiquitos porque estoy chiquita y de esos asitos nerviosos ¿sabes cuál sería yo? ¿cuál? ¿te enseñe? a ver mi animal espiritual sería un gorila a ver y yo follo como uno nada más quiero ok pero también puedo hacer como un chihuahua soy un gorila que se como el chihuahua ¿tienes pensado en ser actor? ¿tienes madera para eso? yo te recomiendo que sí ¿qué estás insinuando? no te creas mi hija pasaste la prueba así dame un abrazo antes de que te vayas pero dame un abrazo antes de que te vayas pero dame un abrazo antes de que te vayas por favor sí lo hiciste bien hola ¿cómo estás? puta madre no así trata la bonito Alexis ¿puedo hablar yo con ella? tengo una pregunta a ver o me quieres preguntar algo tú a mí antes yo primero Alexis soy yo Pablo ¿qué es lo más bonito que has hecho por una persona? solo dile que quieres solo dile que quieres ¿cómo? ¿qué es lo más bonito que has hecho por una persona? es que me desconcentró el bebé es que me desconcentró el bebé ya no se acuerda que quiere wey he manchado mi nombre y he dicho que le he dado sustancias ok ¿tú? yo soy mucho de ayudar a los animales o sea soy como muy fan de los gatos y todo ese rollo ¿qué opinas de Fernanfloo? ¿lo conoces primero que nada? no dile que te mama su sonrisa wey me mama tu sonrisa ten ten alguien ay le colgué puta madre le dije que me mama su sonrisa y lo mandé solo es un pajarito es un pajarito que salto wey ok tú vas tú vas sí vas pásale no pudo solo no necesitaba cabrones a ver ¿puedo hacer una pausa? ay no se amontonen porque a veces pues sí wey tardó mucho en decírmelo la verga fue culpa del pueblo wey es que no sabe hablar no sé hablar perdón le dio ansiedad a pueblo dice que no le vuelvas a hablar wey pásamelo en la siguiente ronda hola 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 Alexis ¿estás bien? ¿cómo estás? soy Pablo soy Pablo hola ¿cómo estás? siéntate pero sí siento te digo las rodillas te tengo una pregunta a ver antes yo te tengo una a ti ¿serías capaz de ir a mis conciertos así con una playera con mi cara acá que tenga mi nombre? yo me la quito y digo sí sí yo iría hasta el psicólogo por ti yo iría hasta el psicólogo por ti va te toca le gustó hola 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 si tú un día de la nada entras así a mi cuarto digamos que ya somos pareja entras a mi cuarto yo estoy así en un espejo quitándome los pelos del llamamoscas pero ves como que todo o sea sientes que puedes entrar al hoyo del forno wow ¿qué haces? ¿te aguitas? ¿me ayudas? ¿o te vas? ¿cuál de esas tres eliges? pues te ayudo obviamente de todas formas si ya fuéramos pareja ya te lo habría visto ¿pero lo hubieras picado? si quisiera ¿qué opinas de eso tú? a ver pues a mí me gusta experimentar yo digo yo jalo para todo pero si no quieres yo no toco nada a ver, méteme unos vergafos ¿me puedes dar un golpe? ¿te molestas? claro claro ¿pero con huevos o despacito? con huevos con huevos pero si ¿en serio? ¿no me lo van a cobrar? no, no te lo van a cobrar yo estoy jodido que te la cobro a ver ok, a ver uy pero sin funas ni denuncias ok no, yo te defiendo no sobaste no te sentiste a funar si, yo lo siento, te sentaste ok, tú vas, te pasaste Está pasando a todas, creo Dile que ya elimine a una A una que veas que no te guste, le preguntas ¿Cuál es tu color favorito? Y la sacas Una pregunta que me quieres hacer ¿Cómo se dice? Silla en inglés No, no sé Te tengo yo mejor otra pregunta ¿Cuál es tu color favorito? Depende para qué Salte ¿Por qué? Come on, come on, tranquilo Ya pasó el bebé Ya tranquilo Ahí te vas para allá Se pasó el bebé No pensé que se iba a sentir así de mal Yo también me sentí mal Lo hizo muy bien Le está doliendo a la verga A nosotros también nos dolió Alexis Hola, ¿cómo estás? Ahí, quédate Me gusta cómo te ves desde aquí ¿Algo que me quieras preguntar? Ok, si un día queremos caldear ¿A dónde me llevarías? No hizo nada, ¿eh? Dile, regresa acá Dile, vuelve aquí, por favor ¿Cómo vas, mi amor? ¿Hay unas viejas? No, no viejas Oye, te pasaste de verga con tristeza ¿Cómo que con tristeza? ¿Todavía tienes que juntar? Sí, tengo un chingo Saca así lo que tengas ahorita la verga Pero dale Si quieres dale Y elimina dos en vergüiza Acábalo, cabrón Acábalo, cabrón Me dijeron los dioses Que tengo que sacar a dos de ustedes Yo no pongo las reglas Sí las pongo yo Pero pues no quiero así ¿Les parece si les hago una pregunta? Pero así de que pregunten corto Así, volando ¿Qué dijiste? Yo no me ando con juegos Así que por favor Discúlpame, pero Esto es por tu culpa Agarra todas y baila bachata con todas Y a ver cuál tiene más ritmo Ok, vas para afuera, mija Lo siento Perdón En esta última fase El Alexis le hará algunas preguntas A las chicas restantes Para decidir Con cuál de ellas se queda ¿Quién ganará? A ver, mija ¿Cómo se sienten ya en la semifinal Con el gran Bobby? Un honor Confiada, confiada Aquí venimos a ganar Ya ganamos amigas Es lo que importa Alguien de aquí sabe ¿Qué es la OneCoin? Iniciamos contigo Sí, son unos youtubers Me dio mucha risa Un video que hicieron De adivinar gay Y adivina la niña sin papá Oye, a mí me dijo Que no los conocía Un colectivo de artistas Y de creadores de contenido La diferencia Y justo los conocí Por un video que hicieron Sobre de adivinar Quién sí era virgen Y no sé, me encantó Es que como la primera supo Ya las demás saben también Pues unos güeyes Que están bien cagados Son buen video de fondo Me dan mucha risa Me gustó el de Adivina el virgen Ella realmente no sabía Ok, dieron buenas respuestas Que pregunta ¿Cuáles son sus favoritos? Aparte de Alexis ¿Quién es su favorito? De la OneCoin Sin contarme a mí El camarógrafo El papá La Sofía Ay Ay, buh No sé si bien No me acuerdo su nombre Pero es el güey español El que grita El güey de lentes Están hablando de mí Yo creo que te creen Antes a ti Que eres español Que a mí Le echaron ganas Ustedes dos Tú Baneada por Bobby Para ella, por favor ¿Ya me sacaste? Sí, es que dijiste Una respuesta bien pata Como de Solo no es youtuber No, o sea Bye Pendejo Bye Se puto ¿Ustedes me hablarían así? Ah, depende ¿Te gusta? Oh Muy buenísimo ¿Quién de ustedes dos Tiene las amigas más chidas Para mis amigos? Ay Nos vale verga Alexis Sí, ya les valió verga Alexis Aquí ganamos Ganamos todos ¿Alguien le puede recitar un poema? Me encantan los poemas ¿Qué bonitos ojos tienes? Eso me queda Me se lo traiga champán Que quiero complacer A las morras de atrás Ya me vieron al bailar Con el paso que traigo Logro apantallar Algo bien Algo bien Ya acaba el video Yo Yo elijo Creo que A ninguna de las dos Entre nosotras Lo que quería era chingar a mi madre hoy A caldear allá Porque aquí es Ninguna de las 21 Baby Watcham ¿Hay unas morras en Tijuana? Ay, güey Mira Tío, no se entiende tu foto No se entiende tu foto Tápate la cara Tápate la cara Para que enfoque Ahí No, ya Acaba en el video, güey Ya Esto Es lo que me ando comiendo en Tijuana A la verga En honor a su novia Porque pues es buen pedo Que nos permite pensar A su novia así Morritas o banzos Estándares, please No me acordaba Nos vemos en otro episodio Que pase el desgraciado Ay, güey Shuuu Chalex, lo quiero un chingo, güey La neta Es un genio, güey Es un maldito genio, güey Este cabrón Espero pronto conocerte En persona, Alexi La neta Eres muy chingo, güey Eres muy chingo, güey Muchas gracias, gente Por ver el video Del día de hoy Espero les haya gustado Y si quieren que reaccionemos A más videos de la OneCoin O cosas similares Pónganlo en los comentarios Que yo siempre leo todo Literalmente Entonces Gracias por ver este video, gente Nos vemos en otro video Reacción Podcast Que casi no he subido Pero Podcast O lo que sea Adiós